Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Ingrid Pérez y bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos, pues, voy a la mota, ah no Bueno chicos, pues hoy vinimos a la mall, vinimos a sacarnos las cejas Porque desde que empezó, ay mi grano, desde que empezó la cuarentena ya no me he sacado las cejas Y ahorita vinimos, ya no habíamos venido a la mall desde hace, uff, hace mucho Y ahorita estamos aquí, ahorita les grabo un poquito allá adentro Bueno chicos, pues aquí estamos ya donde nos vamos a sacar las cejas, es aquí Así adentro, solo que estaba ocupada y ya ahorita vamos nosotros, ya no nos vamos a registrar Y aún no vemos Ah 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 Gracias. 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 ¡Apac voy. Con questa casa. No le quiero venir posicionare malto. Vamos a agarrar algo. Siempre me voy cuando trabajó. Siempre es lo que estoy buscando, la try Zhu Chia ausp cooking still here. Vamos a ver qué me levanta. A ver, creo que me siento una pestaña No, está todo pichado No sé ni qué agarrar, siempre cuando vengo así me la paso Que no sé ni qué agarrar A lo mejor entramos a otra tienda ahorita Porque me viene por aquí Qué bonita Está bien bonita esta bolsita Mira, estas también están bien bonitas Son como chiquititas Chiquititas, chiquititas, cerramos ¿Qué me compras? Ay, eso está muy bonito Pero no sé, no sé qué agarrar No sé qué agarrar Bueno, pues aquí estamos en Punta Estamos viendo los... Ay, qué chafes Quiero agarrar también Vamos a ver qué huele es Qué bien bonito eso Vamos a ver Vamos a echarnos a ver Vamos a echarnos a este Vamos a probar Creo que huele más rico a este Miren Me voy a echar Ay, huele rico Oh, huele súper rico Voy a... Voy a... Voy a buscar otra cosa Voy a buscar otra cosa Bueno chicos, pues me agarré esta paleta Ahorita voy a... Ahorita voy a echar Otras cositas que quiero agarrar por aquí Y ahorita les muestro más Ah, miren Tienen tapado estos No lo pueden... No se las pueden probar Ahorita buscamos otros Miren, aquí son los perfumes para barniz Para chiquas Chocolates Miren, todo lo que hay aquí No soy tan fan del maquillaje Yo no me maquillo tanto Pero sí me gusta Como a veces así Cuando estoy... Que vamos a ir a algún lugar Sí me gusta como ¿Qué? ¿Ya? Sí, a pararlo Bueno chicos, salimos rápido de la tienda Y ahora vamos para la casa A ver el de la michella Un cubrebocas Un cubrebocas Sí ¿Me vas a tragar? Lo que las bolitas ¿Qué es lo que le dieron? Porque no sabíamos dónde ponerlo Es que... Es que... Ah, papá Nos sabíamos que no sabíamos dónde ponerlo Qué delicioso Y por qué no sabíamos que no sabíamos dónde ponerlo ¿Y por qué no sabíamos que no sabíamos dónde ponerlo? ¿Qué? Lleva ni veías Miren ahí, Kevin y Kiyuku Si puede... ¿Qué le dio a la Michelle? Una bolsita Ah, pues son esas Y bueno chicos, pues aquí voy a concluir este video Hoy es el cumpleaños de Marian Y esto fue lo que les dimos Les dimos este ramito de flores Le dimos esto que ya está empezado Ya le comimos dos pedazos Michelle le dio esto, esta canastita Michelle le regaló esta canastita Mira, está bien cute, está bien bonita Es una canastita con flores naturales Y esto fue lo que le dio Michelle Esto le di yo Yo no sabía qué regalarle Yo regaló una blusa Que le encargué en Shane Y Michelle regaló unos chocolates Y le regaló unas toallitas de neutrógena Para desmaquillar Y le regalamos estos globitos Estos globitos con De cumpleaños Y entró y cerramos Y miren pues aquí estamos Espero les haya gustado este video Si es así Denle like a este video Y bueno chicos Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!